Bueno, buenas tardes o casi buenas noches ya, los que estoicamente están llegando a esta hora. En primer lugar, darle la bienvenida a todos los extranjeros que nos acompañan hoy, algunos ya los hemos visto en las jornadas anteriores de Cardiocentro, que vienen siendo realmente un éxito. Felicitaciones a todo el equipo de Cardiocentro por este evento, darle la bienvenida a representantes de instituciones amigas, al señor director de Sanidad Militar y todo su staff, al staff, a la dirección del senatorio Mautone, que también nos acompaña con su staff. Y bueno, decirle que la culpa de esto que va a ocurrir es estrictamente de cura y de mayo, porque a mí no se le había pasado nunca por la mente hacer esto. Dice, pero no hago un discurso político, no hable de esto o lo otro, estábamos cenando con la gente de Mautone, estábamos esperando que llegaran, y yo empecé a contar parte de la historia del español, algunas cosas que son historia, otras mitos y leyendas, y les entró a gustar porque no la conocían, y a cortar la historia del mutualismo, y empezaron a ponerse bastante pesados que yo tenía que hablar de esto hoy. Yo primero no les di mucho corte, y hace 15 días insisten, 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 lo voy a hacer. Pero bueno, una cosa es versear en una reunión de boliche de una cena, que ellos tomaban whisky, yo no, por razones de la diabetes, la diaformina y la insulina, todo eso que complica. Y otra cosa, tener que hablar acá seriamente de la historia. Entonces tuve que ponerme a repasar y estudiar algunas cosas donde no hay muchas fuentes. Pero por suerte, cuando la española cumplió 125 años, se hizo ese libro. Por suerte el doctor Turnes, cuando cumplimos 150 años, escribió un artículo en la revista del Sindicato Médico, y hace un año y pico, por iniciativa de los más veteranos del Consejo Directivo, empezamos a armar un archivo histórico de la española. No hemos logrado rescatar el libro de actas número 1 de 1853, porque lo robaron hace unos 40 años, alguien se lo robó y nunca más apareció. Pero después tenemos documentos durante estos 164 años, que cumplimos el 25, y por suerte un funcionario, Pepe, de archivo médico, que el archivo médico va desapareciendo de a poco con la historia clínica electrónica, se reubicó en el archivo histórico, porque además es profesor de historia, investigador de historia, y ha venido estos últimos dos años recopilando todo eso. Así que tuve que pedirle la ayuda a él, para que esto tuviera algún sustento. Así que los voy a invitar a viajar en la máquina del tiempo, vamos a ir para adelante y para atrás un poco, parte cronológico, parte por tema, para ubicarnos, los uruguayos lo saben, y los extranjeros algunos y otros no. Nuestro país formalmente nace en 1830. En el año 50, 23 de septiembre, fallece Artigas en Paraguay. La guerra grande, argentinos, federales y blancos uruguayos, del otro bando, los unitarios uruguayos colorados, y con los unitarios argentinos, fuerzas de Inglaterra, Francia, Brasil, el batallón de Garibaldi, por supuesto, que vino acá, y todo eso tiene mucho que ver después con el nacimiento del mutualismo. Todos estos batallones extranjeros que estuvieron dentro del gobierno de la defensa, y algunos cuantos españoles que estaban dentro del gobierno del Cerrito, es lo que después va a ir dando origen al mutualismo. El 8 de octubre del 51, se firma la famosa Paz, ni vencedores ni vencidos, la guerra grande sigue un año más en Argentina, hasta que Cruzquiza derrota Rosas. Todavía, en esa época vivían la Valleja, Rivera y Oribe. Estoy aquí para tener una idea de cuándo es la época de la fundación de la española. La única institución de salud que había era un hospital de caridad, fundado en 1788, que es el Hospital Maciel, que Antonio Turnos dice, los ricos podían costearse la salud privada. Los muy pobres de solemnidad marchaban al hospital de caridad, que era, dice él, un lugar más bien para bien morir, un antecedente de los hospizandas. Y la clase media y los trabajadores no tenían dónde ir. Entonces el mutualismo vino a llenar ese vacío. Y ahí aparecen los inmigrantes. Los primeros inmigrantes de esta corriente son los españoles. Hay un interesante libro de Reyes Abadí Españoles en Uruguay que narra bastante bien este proceso, básicamente guiado por la solidaridad, donde van surgiendo las primeras instituciones, diríamos, de la sociedad civil en Uruguay. En este proceso, él lo que dice es que, bueno, terminó la guerra grande y los inmigrantes ya se asentaron en Uruguay, formaron familia, empezaron a conseguir trabajo. y estabilizado es ese, bueno, a ver, qué vamos a hacer por la salud y por los desacomodados o desocupados. Y es ahí que dice Reyes Abadí, terminado el periodo de la guerra grande, él dice, con el país bastante pacificado, en realidad, por algo que vamos a ver después, no era tanto, sobre el fin de la presidencia de Giró, se constituye, dice, era la pionera de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. En realidad, después veremos que el nombre original no tenía el Primera y vamos a ver por qué. En el 53, el 24 de septiembre, cae el presidente Juan Francisco Giró. Hay un movimiento que él decide renunciar y solicitar asilo en la legación francesa. Hice el nombre de un triunvirato el día siguiente que integraban la Valleja, Rivera y Flores que nunca realmente llegaron a funcionar porque la Valleja y Rivera fallecieron antes de que el triunvirato se constituyera. De hecho, gobernó Verancio Flores que luego es elegido presidente de la República. Y estos inmigrantes, estos gallegos, no eran gallegos, eran de Cádiz, pero había algún gallego, eran españoles cabezadura y no obstante, el país convulsionado, cae un presidente, nombra al otro, en una casa de Cerrito, 245, 39 españoles encabezados por Bullo, Roldós y Cordero son los que van a fundar la Española. José María Bull Bullo es un tipo muy peculiar, era un gaditano, tenían 22 años cuando fundan la Española, estas fotos son más de veterano. La foto de Bullo la tengo en el living atrás de donde yo me siento siempre para que me impide. Bullo fue el que llevó el mutualismo español a la Argentina después y fue el administrador del diario La Nación durante muchísimos años, lo dirigía del punto de vista periodístico del general Mitre y el administrador era José María Bullo. Miguel Roldós era más joven, perdón, falleció joven, se fue con Bullo a Argentina y fallece al poco tiempo y José María Cordero fue un educador muy famoso en Uruguay que dio lugar a la fundación de escuelas después de esto y que además este es el único que podemos rastear de todo donde andaban en la época de la Guerra Grande, él es el fundador de la primera escuela de la escuela que se funda en la Villa de la Restauración es decir, que estaba con el gobierno del Cerrito del Español Este. Entonces, a las 13 y 30 horas del 25 de septiembre del 53 en esta casa de la que solo tenemos este dibujo fundan la Asociación Española de Socorros Mutuos que es el inicio de la protección social en Uruguay. El reglamento que se aprobó ese día establecía dos finalidades principales de la Española. La primera era crear un fondo común destinado a socorrer en caso de enfermedad a los españoles que en ellas se inscriban y la segunda proporcionar a los mismos acomodo o trabajo en su profesión en caso de desacomodo. Para ser socio había que ser español al principio, tener buena reputación y honradez, hoy me insiste alguno cuántos socios perderíamos si exigiéramos esto hoy, no sabemos. No padecer enfermedad crónica, tener de 12 a 60 años, hacían selección adversa estos muchachos, ejercer alguna profesión, arte u oficio, pagar al inscribirse dos patacones y un patacón mensual de cuota. Un patacón en el peso oro que equivalía a un jornal de un trabajador de la época. Este es el primer Pías, la primer canasta de prestaciones privada en Uruguay. Quedábamos un médico, un sangrador o fredotomista, la botica, la primera farmacia mutual, cuando discutimos con las farmacias comunitarias, que dice, ¿ustedes se meten en nuestro negocio? No, el nuestro existe por lo menos hace 164 años. Un patacón diario si no podía trabajar. Es decir, una precursora de diésel, un subsidio por enfermedad. y por aquella época los costos de los santos sacramentos a los enfermos y 20 individuos para el acompañamiento. Estas eran las prestaciones en caso de enfermedad. Pero también tuvimos la primer bolsa de trabajo del Uruguay. Se creó un libro de colocaciones, todo socio estaba obligado a anotar en el libro los puestos de trabajo vacantes que conociera. Y ahí se anotaban los desocupados y ahí le conseguían trabajo. Y si tenía mala conducta y por eso deshonraba a la española lo expulsaban como socio si había tenido mala conducta en el trabajo. Y también se creó un aula de estudios comerciales gratuitos para los socios. Y también inventamos la primera previsora fúnebre. Se cubrían los gastos de inundación lo que hoy se hace hasta el día de hoy con una sobrecuota y seguimos teniendo los panteones y además 20 socios se tenían que ir rotando obligatoriamente a acompañar el sepelio. Esta era nuestra estropía de aquella época. Los tres primeros prestadores de servicios fue el médico Antonio de Llarza, el sangrador Francisco Sugarra Mendi, aunque la contadora Turra que anda por ahí dice que en los libros de contabilidad más viejos que logró ver siempre figura como flebotomista, es decir, no nos sangraba mucho. Y el boticario Ventura Garay Cochea. A los cuatro años de fundada la institución viene la la fiebre amarilla es la epidemia y ahí muere el doctor Teoro Vilar de Bo que era uno de los médicos de la española. En esa época había problemas para conseguir médicos alópatas en Uruguay entonces tenemos una plantilla mixta de alópatas y homeópatas. Ahora estamos pensando a veces si vamos a poner homeópatas en Uruguay a ver, algunas de estas cosas yo las conocí y otras me las tuve que estudiar en estos días generadamente lo de los homeópatas no lo tenía entonces cuando el grupo me planteó che, tenemos que poner homeópatas en la española ya tengo por lo menos una defensa si lo pongo los fundadores tenían. Y de Uruguay Buzo lleva el mutualismo española argentina la primera mutualista de América es la española fundada en el 53 en el 54 en la Argentina se funda la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos de Buenos Aires y Buzo se va para Argentina y en el 57 funda la Asociación Española de Socorros Mutuos de Rosario y después funda la Asociación de Buenos Aires la Sociedad de Socorros Mutuos de Rosario tiene unos 4.300 socios obviamente en Argentina el modelo de salud se derivó a ser un modelo de obras sociales y seguros y el mutualismo quedó con un nicho de mercado muy pequeño eso mantiene 4.000 y pico de socios esta es la sede y el año pasado hubo en Buenos Aires un encuentro de hospitales y sociedades de beneficencia españolas que nos encontramos todos los de América y la persona que está en medio es el al centro es el presidente de la Asociación Española de Rosario que dijimos bueno los hijos de Bullo vamos a sacarnos todos una foto además estábamos realmente muy contentos porque de todas las ciudades españolas de América no sólo la más antigua sino la más la más grande en personal en infraestructura hospitalaria y también había una cosa curiosa había más de 50 instituciones que se llamaban Asociación Española D entonces cuando nos dieron el diploma final cada vez que decían Asociación Española D se paraban 40 los únicos que estábamos tranquilos éramos nosotros porque hasta que dijeran primera no nos parábamos bueno el mutualismo se fue creando en Uruguay con distintas corrientes de afinidad afinidad étnica fueron las primeras luego había afinidad filosófica hay alguna afinidad de género afinidad política y afinidad religiosa la primera la segunda institución que se funda en el Uruguay es la Sociedad Francesa de Socorro Mutuo la atación francesa que quedó acá se casaron se afincaron fundan la Sociedad Francesa las que marqué en rojo fueron absorbidas por la española después la fundada en el 54 fue absorbida por nosotros en 1976 luego los italianos fundan las que tienen en Salto la italiana de Montevideo ahí venían los que habían quedado por acá con Garibaldi después un grupo afín a la marzonería funda la Asociación Fraternidad que existió hasta mediados del siglo XX luego los alemanes el Círculo Napolitano el Círculo Católico de Obreros la Sociedad Fraternidad Unida el CUR Mutual la Sociedad de Empleados del Ferrocarril así que Peñarol CUR Sociedad Mutualista del Ferrocarril la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Española eran unos españoles que no querían estar con nosotros se juntaron aparte y después se juntaron y aparece la primera de género en País Andú la Sociedad Nacional de Socorros Mutuos de Señoritas porque por esa época en las mutualistas no se admitieron las mujeres entonces se fundó la de Señoritas luego el Círculo Católico de Paso Morino la Mutualista 2 de Mayo eran los pariones que estaban en el Cerro que después se fusionan con nosotros en el 17 Casa Galicia que cumple 100 años ahora en el mismo área la Mutualista del Partido Nacional aparece la primera Mutualista Política la Israelita el Hospital Evangelico la Mutualista del Partido Colorado y la Mutualista Valle no busqué mucho la historia pero seguramente los rivalistas andaban por un lado y los vallistas por otro además hay que ver la época que se fundan se fundan más o menos por la época de Terra y eso es que es una época convulsionada para el Partido Colorado España Mutualista es una decisión de la Española algunos dirigentes de la Española se enojan y se van y fundan España Mutualista después se absorben con Sima y después bueno se acaban y Médico Uruguayo ya compra el sanatorio en el 49 Uruguay y España que no fue desarrollada por nosotros pero quebró y compramos en un remate público Gerardo García era el presidente la infraestructura y mucho más a principios de siglo se contabilizaban más de 200 Mutualistas en el Uruguay desde mucho más tenemos todas las españolas que se fundan la segunda que se funda en Uruguay es la quinta porque la segunda de socorros mutuos era la de Rosario la tercera era la de Buenos Aires y empezaron a poner quinta sexta séptima por eso en una reforma estatutaria nuestra de 1890 y pico en un expediente que hay en la en el registro de personas jurídicas está esa reforma estatutaria nuestra la vi hace como 10 años y no me puedo acordar con precisión porque las fotocopias las perdí dentro de mi ordenado escritorio entonces ahí nos pusieron primera de socorros mutuos para distinguirnos de la segunda tercera cuarta quinta etcétera la mayoría de estas se fundaron 32 asociaciones de afinidad española en el Uruguay algunas quedan más bien como clubes sociales algunas con bastante actividad como la de Florida por ejemplo la de Salto la de Colonia la de San José cambió de nombre ya mi pueblo le pusieron instituto español uruguayo lo único que queda de sociedad española es un panteón entrando a la izquierda del cementerio del segundo desde el chico lo veía y digo ¿qué será esto? la asociación española quinta socorros mutuos no entendía nada al final lo entendí con el pasar de los años la única que siguió en la salud fue la asociación española de Canelones que cuando salió la ley del 81 recuerdan que se estableció un mínimo de afiliados para las mutualistas y las que tuvieran menos tenían que fusionarse por eso el círculo católico fusionó todos los círculos católicos del país no solo y la asociación española de Canelones fue absorbida en el 83 por nosotros como consecuencia de que eso de esa ley aún hay socios que nacieron siendo socios de la asociación española de Canelones que a veces creen que están en la de Canelones la gerente del interior no tiene que sufrir de eso del punto de vista legislativo cuando nace la asociación española no había ninguna ley que regulara el mutualismo en Uruguay la primera norma que sale es la del Código de Comercio del 1865 copiada textualmente del Código de Comercio Argentino que es del 55 y la primera mutualista argentina es del 54 y yo para que vayan teniendo idea de que se fueron fundando sin normas que regularan y encorsetaran y bueno y se logró ahí lograron en Argentina y después se recogió acá reconocer que la sociedad de seguros mutuos sería regida por su estatuto y reglamento es decir que lo dejaba librado a la libertad de asociación y a la autonomía de organización cosa que nosotros reivindicamos y en cada congreso internacional mutual que hay países que dicen queremos una ley que regule la estructura mutual decimos no lo mejor es la autonomía cuanto menos Estado haya metido en la organización es mejor tendremos normas sanitarias pero tenemos autonomía en establecer nuestra forma de gobierno después bueno después vino la primera ley la ley del gobierno de Valdomir la primera ley del mutualismo que define las sociedades mutualistas como las instituciones inspiradas en propósitos de mutuo socorro o torguen cobertura médica a los asociados sin perseguir lucro alguno y en las que el capital pertenezca a todos sus integrantes la reforma del decreto ley 15.181 del 81 es parecida aunque nos denomina asociaciones asistenciales y dice que son las inspiradas en los principios del mutualismo que mediante seguros mutuos prestan asistencia médica con lo cual siempre queda ese problema nos deriva a los principios del mutualismo que no está elegido ninguna norma nacional hace poco en una reunión de jerarca de la española pregunté cuáles son los principios en dos reuniones en una lo dijeron todo en otra lo dijeron uno solo así que los voy a repasar los principios mutuales hay 5 universales y hay uno que algunos los adoptamos y otras no la solidaridad es el primer principio que era intergeneracional antes y ahora es por equidad en el aporte la organización democrática el patrimonio pertenece a los socios hay elecciones periódicas libertad de ingreso y egreso ausencia de fin de lucro igualdad de derechos esos son universales y luego la neutralidad tolerancia como es politismo está bien claro en nuestro estatuto que la institución tiene neutralidad ideológica política religiosa y filosófica hay algunas instituciones que no tienen la neutralidad religiosa porque tienen un origen confesional a imagen y semejanza del mutualismo fue surgiendo el resto de la medicina colectiva uruguaya surgieron las sociedades de producción sanitaria centros asistenciales de los gremios corporaciones médicas cooperativas de profesionales y últimamente la última figura creada es la de la Cian PP las instituciones de asistencia médica privada de profesionales pero hay alguna diferencia y hay un tema de uso de lenguaje universalmente se conoce como mutualismo las instituciones que siguen los cinco principios que mencioné y esas son las que están adheridas a la situación internacional de la mutualidad de la que vía la unión de la mutualidad del Uruguay somos parte pero en Uruguay los usos del lenguaje cambiaron por un lado ampliaron el concepto vulgar y por otro lado lo restringieron porque el sentido propio son cualquiera institución que se organice de forma tal que siga esos principios y que además preste un fin de utilidad para prever una contingencia que puede ser la enfermedad en Argentina hay instituciones mutales organizadas de forma financiera que dan préstamos hay de turismo en Colombia hay muchas fúnebres que surgieron en la red de todo el problema de la guerrilla se empezó a hacer una contingencia muy complicada el tema fúnebre entonces el mutualismo en Colombia que hoy tiene un buen desarrollo de salud nace mucho que los mutualistas fúnebres que tienen antecedentes mutualistas fúnebres de Roma podría ser el autoboy del club del Uruguay pero en Uruguay se restringe el sentido impropio por un lado son solo instituciones de salud y segundo cualquier institución de salud de medicina colectiva entonces tenemos esa discusión con colegas de otras instituciones que dicen mutualista tal no es mutualista pero bueno así funciona el lenguaje y es la lucha que tienen ahí tengo dos al presidente y otro directivo de la Unión de la Mutualidad del Uruguay que seguramente me van a decir que yo insista en que debemos utilizar el sentido propio la diferencia fundamental es la organización democrática y la propiedad de la institución ahí muestro la última asamblea general que tuvimos el año pasado fue la más grande de la historia con 4.500 socios que concurrieron y las últimas elecciones que tuvimos una vista de la entrada de la institución y una vista bueno no quería pasar por alto o sea que tenía la foto en la que estaba la primera dama votando en nuestras elecciones la tradición estatutaria se mantiene y dice que el presidente tiene que ser español ahí está don Gerardo García tres veces presidente de la española y por imperio de la última reforma estatutaria que va a tener el mandato más largo de la historia como 7 años en el otro lado está José María García Álvarez alias Bergantinos dos veces presidente hoy presidente de la asamblea y está de viaje en España por eso no anda por acá y una vista de cuando asumió este consejo directivo actual que para los que no saben le digo que se integra con 16 miembros dice para los gallegos le hicieron con número par ¿cómo solucionan esto? el presidente tiene doble voto tiene 11 representantes de los socios 4 de los funcionarios médicos y uno de los funcionarios no médicos todos con voz y voto y la tradición dice otra cosa en los últimos casi 20 años se viene imponiendo que no solo tiene que ser español sino que tiene que ser García el presidente estaba Pepe García Gerardo García y todo parece indicar que alguien hoy sentado por ahí que en el 2020 que es la próxima elección también otro García es lo más probable sobrejugaría a que es el presidente volvamos la máquina del tiempo para atrás y vemos otra peculiaridad de esta historia Turnes dice bien en su en el artículo que está publicado en la revista del Sindicato Médico que la historia de la española fue reflejando las vicisitudes de la historia uruguaya y también de la historia política española especialmente los problemas entre monárquico y republicano en los que no me voy a meter porque me voy a meter un lío fantástico y los problemas de la guerra civil y la española ahí por eso puse las dos banderas la de la monarquía y la de la república y no hago más comentarios de eso porque el señor presidente me va a sancionar pero por fines del siglo pasado el antar republicano en lo que estaba en la española que cuando se muere el rey Alfonso XII que fue el que derrotó a la primera república se plantea en la comisión de observancia que se suspende un paseo dentro de las cosas que decimos eran paseos campestres había que suspender el paseo porque había muerto el rey y votan y deciden mayoría republicana el paseo se hace igual dice su villaga en el río de la América que nadie dijo muere el rey y dijeron viva la república pero dijeron viva Galicia viva Cataluña viva Casconi viva España pero el rey se murió pero la fiesta igual se hizo y después bueno se vino la guerra civil española y eso complicó más la cosa entre los monárquicos y republicanos hasta que aparece este personaje don Enrique Cabal que lleva el nombre de nuestro sanatorio antiguo el de la esquina era asturiano y republicano era un combatiente republicano voló puentes dice que era un fiero combatiente que tenía dos hermanos prefasecidos en la guerra cuyas fotos las llevaba pegadas al cuerpo mientras salía a matar a la gente del grupo de Franco y era socialista en España y se hizo vallista acá muy amigo de Luis Valle y él después de que se derrota a la república él se viene para Uruguay y se siente en Uruguay y empieza a insertarse y en realidad él logró una reconciliación entre monárquicos y republicanos en la española y a partir de ahí dejó de ver esa lucha política antes los bandos en las elecciones eran monárquicos versus republicanos y a veces ganaban una y a veces ganaban otra y además también marcó otra cosa fue el que impulsó la grandeza de la española en la mitad del siglo pasado entre los años 50 y 70 él fallece en el 76 fue el que terminó el sanatorio que lleva su nombre y además marcó una característica que hasta hoy se mantiene en institución que es atraer un plantel médico de excelencia por eso nosotros lejimos a la gente de Cardiocentro para acá siguiendo los pasos de cabal en esa época cuando los republicanos ganaban una elección echaban a los empleados que tomaron los monárquicos y viceversa parecían los municipios uruguayos entonces cuando se logra la pacificación se reforman nuestra constitución los estatutos y se establece el artículo 59 que está vigente hasta el día de hoy porque es imposible ir a derogar alguna asamblea porque seguramente van todos los funcionarios y la perderíamos para destituir un funcionario tiene que haber una falta grave sumario previo nueve votos conforme al consejo directivo y todavía tienen derecho de apelación ante la asamblea representativa apelan poco pero a mí desde que estoy en la gerencia me apelaron tres veces o si no por servicio innecesario se hay en dos balances seguidos déficit o se pierde el 10% del caudal social bueno desde que vino el FONASA venimos con déficit así que hemos podido venir aplicando la cláusula de destitución por servicio innecesario pero este año vamos a dar superávit así que por los próximos dos años no podemos utilizar la cláusula de servicio innecesario y bueno eso tiene sus gemoles nos habíamos acostumbrado a usarla no mucho pero 30 veces por año la usábamos y casi siempre conseguimos el voto de los representantes gremiales así que no estaba tan mal aplicado y la tradición se mantiene de estos dirigentes ahí en la foto este de acá el segundo Luis Lajoia ya había sido directivo cuando sale el libro de los 125 años de la institución y el año pasado cumplió 50 años de dirigente y ahí está el medio está por ahí ahí está el más bajo de todos recibiendo una plaqueta un homenaje sorpresa que le hicimos en la asamblea porque había cumplido 50 años de dirigente y está interesante la foto porque están las distintas generaciones de dirigentes está Luisito Lajoia que es el más el más veterano de todos como dirigente luego los dos presidentes los inmigrantes que como todos los inmigrantes venían con una mano atrás y otra adelante como eso lo dicen con orgullo y son prósperos empresarios luego está el secretario del consejo Darwin Ceresola que marca una generación intermedia de dirigentes y los que están ahora pero que van a ser los dirigentes del futuro otro García el vicepresidente Fernando tiene un apellido que lo postula para una presidencia y Juan Pablo Salgado más joven con menos de 30 años que va marcando un recambio que es difícil en la colectividad española porque lo hablamos con el cónsul ayer hoy de mañana que estuvo que en la institución española la segunda generación no se ha metido son muy pocos de la segunda generación entonces bueno una necesidad de atraerlos es importante para mantener esa tradición tuvimos grandes directores técnicos al medio está el gusto no conseguir una foto de Manuel Albo que marcó una época en el siglo XIX luego el doctor Ardao que fue durante muchísimos años nuestro director y después fue el que fundó el servicio médico de ANCAP Ardao lo siguió Felipe Martín y después de Felipe Martín vino el Tito Fischer Morse y hoy Grandal y tuvimos dos grandes gerentes que marcaron una modernización del estilo de dirección de la española Hércules Mazzucchelli que fue gerente desde el 69 hasta el 2001 con quien tuve el gusto de conocerlo cuando integré la directiva de la española entre el 98 y el 2001 y bueno y Oscar Magurno que no puede ser ni decir todas las fotos ya lo conocen todos y conocen su larga obra de la española que empezó a trabajar con 14 años y trabajó hasta los 80 pero lo que marcó esto fue una cosa interesante hasta cabal el sistema de dirección era como los clubes la dirección era de el consejo directivo la comisión directiva a partir de el avenimiento de Mazzucchelli como gerente y luego la figura de Oscar como administrador general primero y gerente general después se va marcando una tendencia de profesionalización del gerenciamiento y funcionamiento tipo una corporación americana moderna es decir la gente general es una especie de CEO que es el que maneja junto con el staff gerencial el funcionamiento de la institución el consejo directivo funciona como un verdadero board of directors que se reúne una vez por semana a quien se le rinden cuentas autoriza las cuestiones y mucho como consejo directivo también con opiniones para para la dirección pero no interviene en la gestión diaria de la institución ninguno de ellos el presidente vive enfrente a la española va todos los días toma un café generalmente ve que mi puerta está estoy ocupado sigue me saluda toma un café con el director técnico pregunta algo y se va no está 6, 7 horas ni 2 intentando dirigir la institución y eso creo que ha sido una cuestión fundamental para la adaptación a los nuevos tiempos en los que hay que funcionar como mutualista como institución solidaria pero también como empresa bueno aquí hay una foto que no resistí la tentación de ponerla para ser gerente de la española del 69 del 2007 y tener la inicial M en el apellido esa foto es del 80 yo tenía 40 años y estaba en el consejo directivo digo que soy obvio porque hoy la mostré y nadie me conoció tenía más el pelo negro y los kilos eran más o menos iguales pero en infraestructura la primera sede propia asistencial la compramos en un predio compramos en el 1871 en calle antes que hoy en calle paraguay para que lo ubiquen donde está la sede de la asociación de diabéticos del uruguay ahí tuvimos policlínica funcionando hasta el año 51 cuando Oscar empezó a trabajar era cadete mandadero entre el sanatorio central y esta policlínica en el 24 compramos el predio de Bulevar y Palmar y en el 26 y andaban rápido se inauguró el sanatorio parece que se hacía el centenario el estadio rápido los hospitales rápidos hoy no sé cuánto nos llevaría inaugurar un sanatorio en dos años esta es la primera sede de Bulevar y Palmar y se empieza el sanatorio que está en la esquina a reformar desde ese viejo sanatorio del 26 se edifica al costado se edifica al costado en el 47 esta es la vista en el 57 se estaba casi completo falta una parte del costado hacia la otra esquina esto es Palmar y Casinoni cuando estaban flechadas al revés las calles en el 75 está terminada la cuarta etapa del sanatorio todavía no está la entrada de emergencia por ahí falta una pequeña etapa más ahí es donde se viene terminando el sanatorio Cabal fallece un año después sobre esa casa vieja se fue reformando el sanatorio y hasta hace 5 años quedaban algunas paredes y pisos de esa casa algunos los que hace tiempo que conocen la española son socios la nido de la vieja torrino la lingología y hostalmología donde los pisos y paredes de ese lugar eran los del viejo sanatorio la verdad no tuvimos la precaución de guardar algún pedazo de ladrillo de recuerdo nos dimos cuenta después acá era el sanatorio el nuevo sanatorio los que armaron unos autos en construcción todavía en el año 2000 se inaugura en el 2001 la directiva que yo estaba lo hizo casi todo pero no nos dio el mandato para terminarlo y lo inauguró Gerardo García que vino en la directiva posterior en el 2003 cuando los 150 años esta es la vista del sanatorio viejo el Cabal conectando con el Magurno por los puentes y este es el futuro este es el reciclaje del sanatorio Cabal que ya como vieron tiene sus años ya lo empezamos impermeabilizamos estamos cambiando toda la eléctrica y entre fin de este año y principio del año que viene empezamos el cambio del frente que no es por coquetería en realidad es porque las paredes les pasa humedad y no podemos picar las paredes con 350 pacientes internados entonces una solución que era más barata picar e impermeabilizar hay que sustituirla por poner un corte igual que sale más del doble pero en el que podemos seguir haciendo lo que siempre hacemos estamos en obra atendiendo pacientes ¿cómo hacen eso? lo hacemos del 26 del siglo pasado hace 91 años que estamos acostumbrados a estar en obra atendiendo pacientes así que para nosotros es natural pero se vino el SNIS y el SNIS dijo nosotros nos caracterizábamos por la alta tecnología la centralización y el sistema de salud dijo hay que priorizar el primer nivel de atención la descentralización las acciones de promoción y prevención la estrategia APS bueno ¿qué íbamos a hacer? estábamos hechos al revés pero en la tradición nuestra siempre hubo gente previsora cuando cumplimos 100 años se compraron los 4 primeros predios de las 4 primeras policlínicas descentralizadas la policlínica 1 José María Cordero que se inaugura en 1954 lleva el nombre de un fundador es la que está en calle Pedro Vizca en Belvedere la policlínica 2 Miguel Rol 2 que está en la calle Consulado a media cuadra de General Flores hoy en la que funciona en Nuevo Centro la mudamos unas cuadras la 3 en el Cerro y la 4 en la Unión esa funciona entonces vino el resto de la descentralización todas las que ustedes conocen de Montevideo las torres Punta Gorda el Prado Maroñas la Guada y Paso de la Arena que ya existía que funciona en doble sello con Grenca y en el interior la de Canelones que proviene de la absorbida Asociación Española la de Canelones la de las piedras que proviene de otra absorción de la CAM que con la CAM nos vino la motorista Canelones un gerente de recursos humanos y los cuantos funcionarios más que era la de Pando que proviene de Semeco y la de Paso Carrasco que funciona en complementación con Grenca luego tenemos la Ciudad de la Costa que la ampliamos recientemente la de Atlántida que es reciente la de Salinas y la de Salinas antes de fin de año que se muda a 500 metros más hacia Pinamar la casa del local viejo lo alquilamos este será de propiedad en conjunto con Grenca muy parecida a la de Sol y María estamos inaugurando ahora en Maldonado estamos en Piriápolis y Punta del Este y en el departamento de San José en Plaza Pascual junto con Grenca en lo social nos hemos dedicado mucho en los últimos años a las actividades sanitarias pero en España tenía mucha actividad social ahí les muestro la carpa oficial de la romería del campo español de 1905 tenemos un campo para hacer esas cosas luego lo vendimos la mitad se utilizó para reformar el sanatorio y la otra mitad se donó al hogar español y una vista de la romería del año pasado en la sede de Cambado ahora se viene el deporte amateur resulta que tenemos todo un grupo de dirigentes y funcionarios y amigos que quieren impulsar la prevención a través del deporte están armando un grupo de nerds van a salir a hacer 10K 4K quieren que yo vaya imposible y están los ciclistas que empezaron a salir de a 3 o 4 y ya terminan teniendo realmente una gran trascendencia y este este domingo 17 organiza el gran fondo de selección española que sale desde desde Truvil hasta la policlínica de Atlante devuelve 108 kilómetros y se van a incorporar otros deportes tenemos ya fútbol femenino en Canelores se está jugando al fútbol en una liga empresarial etcétera algunos hitos en la historia por ir acelerando porque ustedes están esperando el cóctel más que que yo siga hablando en el 71 1871 se aceptan los primeros orientales hijos de españoles en 1906 se hacen las primeras mujeres socias la primera es Juan Arcoferrán el hermano del escribador de la española y sus cuatro hermanas así que el primer número de mujeres son las cuatro hermanos de Arcoferrán y Manuela Pombo y recién en el 58 aceptamos a los menores de tres años bueno la española en la tradición se habla mucho de tecnología y no los voy a aburrir a esta altura de partido y solo vamos a hablar de algunos hitos históricos de algo de los imágenes cardiológicos para mostrarles algún recuerdo del pasado capaz que el profe subiera en algún momento no, no creo tocó algún equipo de esto estas fotos están en el libro de los 125 años el aparato de telecomando de hemodinamio un proyector de fil de 35 milímetros y un ecocardiógrafo de la época y la sala de como le llamaban en esa época cineradiología hemodinamia que teníamos en la década del 70 hoy tenemos todos estos desalentos modernos de cardiocentro que van a inaugurar el nuevo angiógrafo digital que casi le falta bailar y cantar y lo inauguramos este mes en el octavo piso del sanatorio nuevo estamos esperando a ver los arquitectos que si nos dicen que llegan el día 25 el día del aniversario y esta es una evolución del padrón social nacimos con 39 socios y crecieron bastante desde septiembre a diciembre del 53 llegaron a tener 111 y esta es la evolución hasta los 190 mil actuales y hoy bueno hoy mantenemos la esencia de los fundadores el primer objeto de la española sigue siendo crear un fondo común destinado a socorrer a los asociados en caso de enfermedad otorgando asistencia médica completa esta redacción viene estatutariamente por lo menos desde 80 años hemos tenido tres reformas estatutarias en las últimas dos décadas y se ha mantenido se pueden otorgar otras prerrogativas o beneficios acordes con la naturalización mutual siempre que las circunstancias y los recursos de la entidad le permitan uno de estos son los panteones sociales de la institución gratuitos para los socios y luego también dice el objeto amplio del mutualismo universal entra igualmente en los fines de esta asociación la reunión de los esfuerzos de total o parte de los asociados para conseguir todo y cualquier objeto plausible y de mutua utilidad que no pudiesen conseguir aisladamente esto es la esencia del mutualismo el juntarse para hacer lo que no se puede hacer en forma individual algo que a veces me insisten los viejos dirigentes que hay que remarcarle mucho a los nuevos funcionarios nosotros tenemos dos mil funcionarios que son millennials los millennials del mundo postmoderno y de la época individual bueno creo que hay que tratar de rescatar con ellos algunos de estos valores mutuales de los fundadores bueno y además nos metimos gerenciando para absorber Grenca creamos nuestro servicio de acompañante familia adquirimos una pequeña emergencia móvil en Pando y ahora estamos conduciendo el parking que tanto nos en sociedad como unos inversores que tanto nos reclama la intendencia de Montevideo y los socios bueno una reflexión final anduvimos mirando el pasado de la institución desde el fondo de la historia uruguaya algo sobre el presente y algunas vistas del futuro y digo bueno nacimos en 1853 estamos atravesando tres siglos y vamos más allá fuimos la primera mutualista de América y el secreto de esto ha sido mantener la tradición la tradición y la continuidad y el cambio aquel dilema de los griegos presocráticos si el ser era lo que era de Parmenes de Generalesfera o si era lo que cambiaba el río de Heráclito en realidad encontramos creo que el secreto que encontraron nuestros dirigentes nuestros funcionarios en el correr de estos 164 años es la continuidad de la esencia y el cambio de lo accesorio ajustándonos a los tiempos cuando discutimos con algún ministro de salud pública alguna autoridad decimos hemos pasado por todos los sistemas de salud que han existido en el Uruguay desde que existen y hemos sobrevivido a todos los sistemas y a todos los ministros es un mensaje que uno les va pasando lo otro ha sido adaptarse a los tiempos con flexibilidad e innovación si alguien no está continuamente adaptándose a los tiempos e innovando pueden ser innovaciones incrementales pueden ser radicales no pervive 163 164 años ya sin meramente sobrevivir vegetando sino estar siempre innovando estar siempre trabajando es el futuro estar siempre vigente esta adaptación a los tiempos ha sido en realidad obra de lo que en la española llamamos la familia de la española que es la los hombres y mujeres que son el núcleo más duro de la española los funcionarios los directivos los allegados ese núcleo de inmigrantes y su familia que pasan que debe ser más o menos el 20% de los socios de la institución esto que llamamos la familia de la española es lo que ha hecho posible este secreto de estar 164 años con vigencia estar innovando posibilitar que se realicen eventos científicos como esto inaugurar nuevos angiógrafos en estos días y seguir plenamente vigente dentro de la salud uruguay generalmente siempre marcando rumbos porque la mayoría de las distintas innovaciones que se han realizado en la salud privada del Uruguay en casi todas ha sido la española la primera que la hizo así como fue la primera institución creada entonces bueno les agradezco la atención y les digo bueno que este es el camino de la española nacer en el siglo XIX y estar ya en el siglo XXI con plena vigencia y con un orgullo de pertenecer a una institución que tiene una familia de directivos allegados funcionarios y socios que es la que posibilita esta vigencia muchas gracias aplausos 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 gracias gracias